Seremos libres Seremos libres Seremos libres Será el día después Si no es mañana Será el día después Será el día después, que esas velas encendidas, la luz en tu tierra, si no es mañana, será el día después. Será el día después, que todo el dolor, vida sin razón, en un día como hoy, terminará, 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 y la vida y la verdad para siempre vencerán. Si no es mañana, será el día después, será el día después. Será el día después, será el día después, será el día después. ¡Gracias! 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 Un maestro de maestros, Josmaldo Baratucci, hace la entrega, a Enrique Enrique. El reportero gráfico Gerardo de Lorto Eduardo Forte le va a entregar a un joven periodista que sigue demostrando Gracias. 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 Gerardo de Norto. Vamos a entregar una credencial a un compañero. Es una credencial muy especial. Si él hoy estuviera aquí, seguramente estaría apoyándonos en todo y estaría luchando con nosotros para que se clarezca el crimen de José Luis Cabezas. En su nombre también queremos premiar a todos aquellos periodistas desaparecidos, torturados o muertos durante la dictadura militar. Yo le voy a pedir a Cristina que por favor le entregue la credencial honorífica a Mario Bolina. Gracias. 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 Fue el horario para muchos de nosotros. esperábamos en nuestra vida. Le pedimos perdón por la emoción. Este fue un año que nos arrebataron a José Luis Cabezas. Fue un año que nos arrebataron con él a muchísimos de nuestros sueños. Los sueños. Los sueños de querer vivir en libertad. Los sueños de querer vivir en libertad. De querer vivir en un país mejor. De poder vivir en un país donde los periodistas puedan cumplirnos sus trabajos. O que es simplemente constar a la gente qué es lo que pasa. Decía que fue el tema que está peor a alguien para nosotros. Pero fue el peor a alguien para nosotros. Pero fue el peor a alguien porque en realidad, más allá del tema humano que nos soñamos en mis cabezas, esto nos despertó muchos fantasmas que del pasado. La imagen de lo que pasó con José Luis, en definitiva, nos hacía pensar en esos casi 100 periodistas desaparecidos, brutalmente asesinados, que fueron ultimados en la noche más oscura que tuvo la Argentina en la dictadura militar. Simplemente yo lo último que quiero decirle, José Luis Cabezas, presente. ¡Aplausos! Lalo Mil Carlos Pacheco Mariano Blondona Gustavo Peregato Silvestri Mario Martín Gustavo Peregato Silvestri Gustavo Peregato Silvestri Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.